Hola, hola mis amigos, estamos con un nuevo video, siempre jodidos, pero contentos, pero no contentos de estar jodidos. Bueno, ahora quiero presentarles, bueno, ya saben que me encuentro acá en Metalillo, en el video anterior yo les dejé saber, y les voy a presentar a mi tía, ella es Elba, adelante, Elba Carolina. Hola amigos, que tal, como están? Yo no sé, pero no sé si se acuerdan de un en vivo anterior, yo les dije que ella iba a iniciar su canal y el cual ya lo tenéis, pero sí. Así que ahorita, ahora andamos de paseo visitando unos familiares y hemos decidido. Ahora están campando y tirando los cangrejos también. ¿Usted cree que ya lo voy a atrapar? Y hemos decidido ir a cangrejear, así se dice, porque no sé si son cangrejos o son jaibas, no sé. Ajalinear, vamos a ir a jalinear. ¿Cómo es que se llaman? Ajaline. Punches. Azules. Punches y azules o tihuacales. Ajá. Estas son las trampas, entonces vamos a ir a ver cómo lo hacen, cómo es que se llega, cómo es que se atrapa un cangrejo, este, primera vez, y decirles, invitarlos que se suscriban al canal de mi tía, ella sí es mi tía real, no es como mi tía, mi tía El Salvador Fanny, ella es postiza, ella sí es mi tía, de verdad, ella es hermana de mi mamá. Entonces espero que se suscriban a su canal, como Carolina513. Así es. Yo le voy a estar dejando el link en la descripción y en los comentarios, así que por favor espero contar con su apoyo. Tiene videos bastante interesantes, uno de los que me gustó y yo se lo dije, fue cuando fue a sacar este miel, miel iba con una cosa que tiraba humo, no sé cómo se llama, ahumador. Si usted lo quiere ver, vaya a su canal, véalo y si le parece contenido, pues suscríbase. Así que vámonos. Nos vemos. Vaya, aquí ya vamos al manglar, manglar se llama, a ver. Sí. Sí. Este es un palo de, de... Ikaco. ¿De cómo? Ikaco. Ikaco. Este es un palo de Ikaco, miren. Son buenas estas cosas. Y aquí a dónde nos metemos a robar. Ah, sí. No, ahí está mejor, ven. Ah, aquí es. Sí, sí, pues. No, pero ahí está más fácil. No, pero ahí está más salida. Bien. No crean que vamos a robar. No crean mucho de cangrejos. Sí, cuando ya se llena la... Esto, más tarde se va a llenar. Ajá. Entre más tarde... Ajá. Seguimos. Así que nos veremos más adelante, así que por favor suscríbanse al canal de mi tía. Espero que les guste el contenido. Les estaré dejando el link y el nombre de su canal, como Carolina503. Nos veremos más adelante. Viven de lo que es la pesca de cangrejos, le llamamos así, o de agarrar cangrejos, porque ellos vivieron en un lugar... ¡Vean! Esos eran cangrejos. Esos son los punches. Así los agajan ellos. Ellos son mis primos. O sea, aquí andamos entre familias. Pero ellos viven en este lugar. O sea, que hay unos que tienen veneno y eso no lo sabía yo. Sí, esos no se pueden comer porque son venenosos. Hay unos chiquitos que son los dos. Y este si lo comes, muere usted. Bueno, la gente dice que se muere, toman dos. Entonces ya hay personas que lo han comido, ¿sí? Bueno, entonces si usted quiere probarlo, no hay problema, nos va a morir. Aquí ha firmado todo el rato. Pero es bien interesante esto, porque mucha gente es interesante. ¿Y verdad que todos los días se llena aquí de agua? Bueno, ahorita las marejas están... Están bajas. Están bajas. Cuando sí, está grande la llena, sí, se llena todo. Se llena todo. Ahorita en el verano, más calma de la llena. Entonces no se ha llenado ninguna vez acá. No, solo en el salito. Pero permanece húmedo. Sí, permanece húmedo. Vea, él no sé cómo hace para ver el... que es donde en realidad está el congreso. Ya sabe dónde está. Tiene que ser grande todo. Estos chiquititos que están aquí son venenosos. Pero si muertes no... No. Un caracolito. Vean cómo lo sepa, vean. Miren cómo mete la mano. Usted tiene miedo de mierda. Este es como este lodo, ¿verdad? Este es lodo. Y así es. Es que yo no les tengo mucho miedo, porque cuando yo estaba chiquita, mi papá iba a pescar. Sí, iba a la playa, decía él, y llevaba los congrejos, y a mí me gustaba jugar con unos chiquititos. Yo creo que me muerto. Entonces yo no les tengo mucho miedo. Sí, les tengo miedo, pero sí. Estos chiquititos quería agarrar yo, vea. Pero esos sí son de esos, o no, José? Sí, pero no, son de esos, pero no, ni aquí te lo muerto. Bien bonito. Bien bonito, la tenacita, vea. Ajá. Ajá. Vean esto, vean. Gran cangrejo. Este es el cangrejo más grande del mundo. Lo vamos a ir a hacer con... Hay más pequeños que eso. En Ayhuaste lo vamos a hacer. Imagino que cuando una cangreja está como preñada, o no sé cómo que le digan. Sí. Sí. Ha de sacar miles de cangrejos. Millones. Millones. Pero a ver, ¿en cuánto tiempo? En una sola temporada. Sí, porque yo he visto unos cangrejos, y en una parte de aquí, de enfrente, tienen... y ahí está saliendo uno, pero eso es un venenoso, mira ya. Ah, esto es negrito. Sí, no metas la mano con un criminal. Pero si muerdo no pasa nada. No creo que va a muerar. No, si te muerdo no. Y te vas a morir con una vez. No, van a ser varias veces. Es que no te preocupes. Es un perdi. ¿Cómo sabe que ya lo encontró usted? Me entro la mano. Hay agua ahí adentro. ¿Hay agua? Ahí está. O sea, que por esta temporada no están muy hondos. ¿En qué temporada se van bien hondos? ¿Qué dicen que...? En enero. ¿En enero? Sí. ¿Ya hoy, ya por esta temporada, ya están más pachos? Ya viene el invierno. Cuando hay invierno no se puede agarrar. Se agarran miles. Ah. Es que cuando... Es que cuando... Es más fácil, dicen verano. Yo sé que cuando empieza a entrar el invierno y truena es cuando ellos salen. Hasta los ajalines que le llaman. Creo que así son muy buenos. A mí me gustan los ajalines. Ahí. Vean las aventuras de Jensi. Miren esto. Este es moradito, el color morado. Es que ese creo que es el azul. No, no. No, es unche. Es un morado. Unche, ¿eh? Sí, pero así es. Lo mejor de esto es el olor. No saben qué olor les piden. Agradable. Agradable. Don señor, el de la cubeta, venga por acá. Sí, aquí. Ese señor anda perdido. Ah, aquí está el negrito que quería agarrar. Ah, sí. Ese quería... No me lo dejes, tengo este chiquitito. Espérame, lo agarra. Estos son los venenosos que dicen. No, estos se comen también. El veneno se llama Chistil. Ah, estos se comen, entonces no hay problema. No, no hay problema. Esos son los que no se comen, porque dicen que son venenosos. No, dicen que sí se comen. Bien, se comen. Se comen. Chistimeca. Es que no te vas a morir nada más. O sea, da un dolor en el estómago, una de arriba nada más y con suero se compone todo. Pero acá es bien y ya está. Y ya sacaron los azules. Sí, aquí andamos llevando los cangrejos que atrapamos nosotros. Ajá, pues sí. Aquí andamos. Aquí hay un hombre. Uy, qué limpian. Estas son trampas, estas se las pone así, ¿verdad? Este es el más chulo. Hay que lavarlos y ya cuando están lavados se les toma una foto. Este es de comer. Sí, es de comer. Sí, yo no me lo pongo. Es cierto que llevan aquí. Esa trampa para donde quiera usted. Sí, a esta se puede poner. Hay pobollitas. ¿Y qué le ponen carnada o algo? Por favor, es que hay un tiempo que se suben hasta los palos. Sí. ¿Ya he encontrado un cangrejo de los más grandes? Sí. ¿Cuál es el tamaño que he encontrado de los más grandes? Casi de una cuarta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Solo de lo del carapacho? Sí, es una del carapacho. ¿El carapacho? Libra las manos, le mide las dos. O sea, con las manos se tiene casi dos cuartas. O sea, dos tantos de este dedo a este. Si llegamos a esto, aquí, ¡poma! Mira, se tiran de esto. Es enorme lo que han encontrado. ¿Y cuántas veces han encontrado uno de esos de grandes? Bueno, bastantes veces. No, varias ocasiones. Esos que llevan bastante tiempo, ¿ah? Sí, ajá, hay que que no los agarran. Ajá. Llevan bastante tiempo viviendo. Si llega a llover, te vas a caer ahí. No, nada, diamante. Estas llaves. No, no me voy a agarrar aquí cuando vayan al diluvio. No, no creo que hasta ahí llegue al agua, hasta ahí llegue al agua. Más arriba. Más arriba. Ya ves, una hogarilla ya. ¿Y no se mete el agua hasta allá? Sí, a la luz se mete. Sí, a la luz se mete. Sí, a la luz se mete, no. ¿Cómo así bien? Muchos casos. Por ahora, unos por otros. Sí, les ayudará acá las cosas. Cuando fue la llovera, mi mamá, la pasaron súper mal. Todo esto de agua. Es que aquí se pone agua rica. La verdad que vinieron a playa, no es tan bonito como otros. O sea, hay ventaja y desventaja. Eso es lo que pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Todo ese, todo quiere sacrificio y este trabajo, porque esto es un trabajo. Para muchos es un trabajo. Así es. O sea, este es el trabajo de ellos para sobrevivir. O sea, muchos dirían, no tienen ni idea de cómo estas personas se ganan en el sustento a diario. Bueno, ahora sí ya tienen una porque se están dando cuenta de la forma en que como ellos se agarran los cangrejos y acomodan la docena. ¿Cuánto vale una docena de estas? Tres dólares. Tres dólares. Tres dólares. ¿Cuáles son los doce cangrejos? Mira, este ya tiene un color más clarito. ¿Eso es una hembra? Es una hembra. ¿Dónde identifica usted que es una hembra esta? Que tiene más grande la faja. Sí, la faja es ancha y del macho es delgadita. Ay, sí, ya sabía yo. Y está cargada porque se mira bien para los dos. No. No, ahorita no tiene huevos, vea. Sí, adentro. ¿Ah, huevos? ¿Ya adentro ya tiene los huevos? Adentro los hay detenidos. Y después a ver cómo eran esos huevos. Lleguen aquí porque después tienen los huevos aquí. Por la paja, por la paja los tiene. Ajá, y ya después los cangrejitos ahí van creciendo, se alimentan de ella. ¿Hay que ir? Ajá. Sí. ¿Hay que ir? Bueno, agarramos unas cangrejas. Aquí abundan los chancudos también, por ejemplo. Yo me guste antes. Pero aquí anda mi hijo también. Un chancudo. Ah, pero no se lo anda. Voy a lavarlo. A ver, pues lo vamos a ver. Así que espero que les guste el video, mis amigos. No olviden también suscribirse a Carolina503. Les estaré dejando la descripción en el video y también en los comentarios. Así que vamos a seguir estrapando. Pues sí, hoy sí, esto era todo. Se van a ir a lavar para mostrarles de qué color son los cangrejos. Miren, el agua todavía hay agua ahí abajo. Y esa es agua salada. Prácticamente ahorita está negra. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Sí, eso es. Sí, eso es. Sí, eso es.